One Creek, It's a It, Fin Free, Wordpress, Temes and Plugins, Noti Tarde, la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha sido noticia y no por el gran momento del atacante portugués. Al parecer, los últimos rumores que apuntan la prensa rosa es que la modelo está esperando su segundo hijo con Cristiano. Es por ello, que Rodríguez concedió una entrevista a la revista Hola, donde aclaró todos los rumores. Georgina Rodríguez lo dijo todo sobre su presunto embarazo a sí mismo, la modelo se encargó de explicar que todas esas noticias de su supuesto embarazo son completamente falsas. Esta información salió a la luz, luego de que se le viera con un vestido, donde mostraba a algo de, barriguita. Sin embargo, Georgina señaló que el hecho de que le vieran un poco de barriga, se debía por motivos de viajes. Además indicó que apoyará a Cristiano y a Portugal en el Mundial de Rusia, donde sea, pero juntos, finalizó. También te puede interesar, Daniel Bitt debuta en el mundo musical con, no fue un error, did you find APK for Android, you can find new free Android games and apps.